Hey, pequeña, no digas eso. ¡Hey, Duxo! Ay, no, es uno con la skin de Duxo. Ay, se lo estoy chupando. Yo ya entré, yo ya entré. ¿A qué? Ay, me caí, ay, me caí. Me caí su peli. Dale, dale. Hagan intro, hagan intro. ¡Hola, mi mierda! ¡Satán! No te lo lleves. Vamos a ir a la dimensión del guarden, ¿ok? ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Únicamente los valientes pueden entrar, ¿ok? Putos como lo cochon, ¿no? ¿A quién ha robado ideas? ¡Falentilo! A Farfa y a Silvio Gamer. ¡Así es! ¡Se las ha robado! ¡Se las sacó del bolsillo! Básicamente es un datapack, ¿no? Algo así, que añade la dimensión del guarden. Vamos a tener que formear y llegar a él y matarlo. No sé qué hay ahí, ¿verdad? Pero venga, vamos, vamos, vamos. Tenemos que encontrar la Ancient City. Y para los que no sepan inglés... La Ciudad Anciana. Chicos, si siguen por acá hay una aldea. Lo sé porque yo comencé antes. Porque se muera mucho. ¡Oh, mira! Por obra de magia es montaña. O sea que acá abajo va a estar el guarden. ¡Oh, my God! ¿Quién lo diría, amigos? ¡Wow! Eso fue conveniente. Vale, me pasa acordada porque me perdí. Ok, atento, locochón. Te paso coordenadas. 237, 126, menos 2000. 228.283, 128.000, menos 2016. Bueno, no le creas. ¿Locochón, alguna vez has matado al...? ¿A cómo? ¡Wow, wow, wow! ¡Al guarden! A pesar de vientos aquí no, ¿eh? ¡Al guarden! ¡Ah, sí, 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 claro! ¿Ah, sí, 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 claro? ¿Y qué tal? ¿Es fácil, difícil? ¡Es fácil, es fácil, con trampillas! ¡Oh, my fucking God! ¡Le sabe! ¿Y en creativo? ¿Estamos en hardcore? ¿Estamos en hardcore? Estamos en línea. Estamos en hardcore, efectivamente. Estamos en hardcore. Tanto la comida, tanto la comida, loco. O sea que... ¿Cuánto bajan los zombies? No, no estamos en hardcore. No parece. Estamos en normal. ¡Loco la cámara! ¡Loco la cámara! ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, me despido. Creo que no era así el sonido, pero bueno. ¡Adiós, Duxo! ¿Por qué te dicen la cámara cada rato? ¡Loco la cámara! ¡Ay, what the fuck! Entonces un día, no sé qué, me agarró la locura. Y... Estaba drogado. Y me dijeron, loco la cámara. Y yo dije, ¡ay, what the fuck! ¡Ah, de ahí sale ese clip! Sí, de ahí sale. ¡Oh, my God! Es el origen. ¡Origin. ¡El verdadero nombre! Loco la cámara Origins. Debería ser un documental para Amazon, eso. Muchachos, ya encontré hierro. ¿Qué necesitamos hacernos full hierro? ¡No mames! ¡No! Te moriste. ¡Ay, no puedes! Bueno, y ahí es donde acaba el video, amigos míos. ¡Era otro vlog! ¡Se me fue el pedo! ¡Me maté el puto golem de mierda! Así es como Zorin demuestra los años que tiene en el Minecraft técnico. Loco, ¿cómo vas? ¿Bien? Increíble. Creo que falleció. ¿La cuestión es si es en stream o ya no? Bueno. ¡Loco, el audio! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué me preguntaste, perreo? Me habían llamado y eso era más importante que esa llamada. ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Wow! No puedo creerlo, ¿eh? Jamás me sentí tan utilizado. No, ¿qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Estás bien? ¡Ah, bien, sí! Solamente estoy agarrando materiales. No te voy a entrar juntos ahorita. Muy bien, muy bien. No, no, la verdad que no. ¿Sorin, nos hacemos full diamante? No sé. Pues con los aldeanos es fácil. Si encontramos librerías. No, pero necesitamos librerías. ¿No hay una casa con librerías? Ni siquiera... ¡Aquí está el guardián abajo! Increíble, no me lo creo. Parece planeado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas! ¿Qué pasa? ¡Dos minizombis, dos minizombis! Aquí no. La táctica de estantería se fue a la mierda, ¿eh? Es el terror de todo jugador táctico. ¡Chicos! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Oh! Lo conchó, mena, la aldea. ¡Ay, ya voy! Espérame. Y no lo es así. No lo es así, chiquita. ¿Qué pasó? No, ahora sí, pero... ¡Hala, hala, hala! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, hermosa, no llores! Ok. ¿Y por qué irías? Ven, ratita. Ven, ven, ven. ¡Ja, imbécil! ¡Ay, no! ¿Qué le parece esa morra? La que anda alandoso. ¡Imbécil! Me burlé de dos niños que se cayeron. ¡No mames! Yo creo que si ves a pelear con los niños... ¿Alguien te moriste? ¡Está muy cabrón! ¡O está en hardcore! ¡Hay 40 monstruos! ¡O está en hardcore! ¿Qué esperabas? Un paseo por el campo. ¿Ustedes creen que hay penes bonitos y feos? Me voy a buscar tu hierro, pero necesito comida, así que voy a matar un caballo. ¡No! El caballo no ha comido, locuchón. ¡Mere, es que es! ¡Ya lo sé! ¡Muy bien! Era para ver si están atentos. ¡Claro, claro! ¡Nos estaba probando! ¡Muy buena, locuchón! ¡Nos estaba probando! A Vegetta le vale verga. No creo que... ¿Por qué detestas, locuchón? No digas eso, pequeña. No, 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 no. Es que es un Minecraft negro. Todo oscuro, claro. ¿Qué? Yo siento que algún... ¿Cómo? Ok, me bastan torches, entonces. Es que, en realidad, locuchón es muy hater del modo oscuro, ¿eh? La locuchón puede ser racista fácil. Su Twitter es blanco, su Twitch es blanco, su Discord es blanco. ¡Ah, la mierda! No, ahí sí te mamaste. No, sí, eso ya es que detesta el color oscuro, ¿eh? O sea... Tipo, yo tengo el YouTube blanco. No sé. Y no, para mí... Pasa y se queda ciego a los 50. Dicen que es full diamante, sí o sí, ¿eh? Me estoy haciendo el chat. Yo creo que sí es tope. A mí me están matando los bichitos. Esto es el esqueleto, Dios. Entonces, imagínate... A no ser que de chill salga una manzana de noche del cielo y caiga, ¿no? Tipo... No, no creo que pase. Yo creo que puede pasar, porque... El punto no es útil. La locuchón se cayó. La locuchón testeando las caídas fuertes para que no nos pase. Qué humilde, la locuchón, haciendo esos test. Wow. Sí, estaba calculando los bloques que... Me sorprende cada día más, ¿eh? Vale, ya voy full iron. No sigue más para... Otro test acaba de hacer este tipo, ¿eh? Nah, es un crack, es un crack. ¡Otro! ¡Otro! ¡Lleva tres! ¡Clavadista! Yo creo que ya... Ya entendimos la locuchón. ¡Guau! ¡No puede ser! Es que estoy haciendo un waterdrop para coger mis cosas. Yo creo que es momento de enseñarte... No, ya llegué, ya llegué, ya llegué. ...la magia de los waterdrops. Bueno, es momento de morir. Me voy a matar de una forma muy espectacular. Solo por ustedes. No lo hagas. ¡Lo haré! No lo hagas. Tranquilos, todo era parte del plan maquiavélico. Mierda, no tengo pico. El parte del plan de perder experiencia. ¡Qué increíble plan! Bueno, pero tengo toda la vida. Voy a salir de la mina, chicos, para hacerlo del full diamante rápido. ¡Encontré diamante! ¡Encontré la Ancher City! Oigan, el guardia no se puede quemar, ¿o sí? Me dan un cubo de agua. Llegó mis cosas súper rápido, la verdad. Mira, voy a confiar en el army. God, sí, dale sus cosas a locochón ya para que... Para que no joda. No encuentro ningún cofre, chicos. Es increíble. Y encima vas a despertar al guardia, lo cual va a ser más difícil llegar a la dimensión. Lo cual va a hacernos demorar más. ¡Una vaca! ¡Genial! Chicos, voy a romper el cofre. Tengo miedo. Dale, rompe lo que te mate el guardia y pierdas todo. Pongo una cama, pero... ¡Una manzana de oro! ¡God! Pero ahora no mueras. ¡No, mames, activo el guardia! ¡Me está enfateando! ¡Me está enfateando! ¿En serio? ¿En serio? ¿El guardia no es tan bueno con el olor? Eh, tengo libros, eh, si quieren. ¿Tienes libros? God. Sí, del guardia. Ah, ¿te metiste? What the fuck? Sí, ¿verdad? ¡Obiamante! No mames. Ok, muchachos. Estoy muy bien, eh. Voy ahorita a intentar conseguir lo del cuero y eso. Full, full, full farmeo. ¡Uy, uy, uy! ¡Me pica el pene! ¡Me pica el pene! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Libros encantados! Buena, buena, Swaring. Estás carriando el equipo ahora mismo. ¡Me salió en el culo el guardia! Estás carriando, Swaring. Tú solo aguanta. ¡Muy, muchacho! Eres un buen perro. Eres un buen perro. Eres un buen perro. ¡Eres un buen perro! Bueno, es buena noticia. Al menos lo encontraron. ¡Uy, estás acá! ¿Quién es este, locochón? Estoy acá. ¡Aguanta, locochón! ¡Te defenderé! ¡Dame tu cubo de agua! 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Oh, my fucking God! De la ocasión, son waterdrops fáciles. Ahí, poco a poco. Tú llegarás algún día, sí. ¡Atención! ¡Maniobra palos! No duermas, estúpido. ¡No, no, no, no! ¡Oh, diamante! ¡Oh, my God, sorry! Me sorprendería si no fuera la octava vez que me lo dices. ¡Otro diamante! ¡Increíble! ¡Un chico de diamantes! ¡Se sigue sorprendiendo! Admin, dame cubo de agua en el aire. ¡Locochón, concéntrate en el puto guarden! La cochón es así. ¿Los loboleos vieron? ¡Es tan loco, como dicen! ¡He controlado por fin el waterdrop! Nueva habilidad desbloqueada. ¡Wow! Mi primito de ocho años. ¡Salié en la hueva, muchachos! ¡Salié en la hueva! ¿No estás en el pueblo? Así es. ¡Locochón, podrías ir a buscar caña de azúcar! Es que yo me fui muy lejos y no encontré a Zorin, así que ¿qué esperas con locochón? ¡Vale, Zorin! ¡Hola, he vuelto! ¡Cuéntame! ¡Llégate la ropa! ¿Volviste? Ahí llegó, muchachos, con perritos, con grava, con oro para hacer manzanas. Y yo con la realidad bien alterada, ¿podemos hacerlo? ¿Aquí no qué hacen? Estamos looteando para ir a la dimensión del guarden. Hubiera sido divertido que Zorin se sal de toda esta parte y nos llevara, pero le llegó al pincho. Bueno, es que yo lo quise hacer como todos, para que quede un video interesante. Sí, bueno, como todos, con una semilla personalizada. Ok, ¿cuánta lava necesitas? Tengo una. ¿Cuánto? A ver, a ver. Cinco, cuatro, cuatro, pero tengo una nada más. Yo sé dónde hay lago de lava, pero es que está el guarden al lado, literal, me da miedo. Lo hacemos ahí entonces, pero espérate, ahí llego. Hazme la lava. Mira, Zorin, tengo algo para ti. Nada por aquí, nada por acá, y de tu oreja lava sonará. ¿Consiguieron, consiguieron? Son buenísimos, ¿eh? Consiguió lava, locochón, ¿eh? Abajo había. ¿Pero solo uno o cuánto? Increíble. Ah, ¿quieres más? No te preocupes. MS. Aquí estoy, chicos, llegué. Díganme que están los aldeanos aquí a la... Mierda, ¿y los aldeanos dónde están? Ok, el perro dice que está abajo. Mira, aquí no. Aquí no. ¿Qué, qué, qué? Aquí no. El perro dice que está acá. Aquí está. Aquí están, aquí están. Ok, ok, ok. Atención, locochón. Maniobra, no les pegues. Maniobra, 3, 3, 2, 2, 8, 8. Locochón, locochón, mira esto. No era la de cubrirse esa. Ok, ahora. ¿Se transformó, se transformó? Ok. Vale, 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 vale. Ok, necesitamos el caramón. Primero palos, 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 palos. Pero no... Ah, el flechero, vale, vale, vale. Yo hago eso. Ay, qué buena referencia. ¿Quién te daba armadura? ¿Era el de herramientas o cuáles? Ah, era el alto horno, el que te daba la armadura de diamante. Eso cuando solo sabes la práctica y no aprendes la teoría. Ve a conseguir madera, locochón. Ve a no conseguir palos. Ya, patroncito, ya voy. Toma, 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 locochón. Tengo un... Locochón, párate. La de Chambier, ¿te la sabes? Ahí hay un pico, mira. Agarra ese pico y pica piedra. Ey, 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 pequeño. No tengan un hijo. Estamos en la guerra. ¡No lo hagan! ¡No! ¡Qué bonito! Aquí no ya ponen a trabajar a tus pinches aldeanos, ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está pasando acá? ¿What the fuck? Yo pensé que era Suarin. Vi dos neintaj y dije... Oh, aquí están los chicos. ¿Y quiénes eran o qué? ¿Quiénes eran? Vengan, vengan a la base, vengan a la base. Les tengo una sorpresa. Toma, toma, Suarin. A dormir. A dormir. A dormir. Bueno. Mejor así. Duerman, duerman para que se actualice el aldeano. Ahí la tienes en la mano. Ay, pero ¿por qué a mi lado? Ahí está. Oiga, voy a conseguir hierro, ¿ok? Atención. Adiós, quédense aquí, por favor. Quédense aquí, quédense aquí. Estoy con la realidad alterada. Pero es que no necesitamos hierro, locochón. Oye, cada full diamante son aproximadamente semeraldas. Más lo que te cuesta. Están diciendo que no vamos a poder, ¿eh? Que nos rindamos, que somos unos estúpidos. Oye, yo pido lo mismo. ¿Qué piensas? Eh, yo creo que sí hay que rendirnos de esto y irnos así full diamante. Atención, muchachos. Tengo muchos palos. Mierda. Chicos, úsenlos con sabiduría. Locochón. A ver. A ver. A ver. Suarin. Amén. Se la come. ¿Te la comiste? Mi manzánico de puta. Ah, ya. ¿Te la di? ¿Te la di? Me comí la de Suarin. Estuvo deliciosa. Nos van a hacer mierda. Nos van a hacer mierda de una forma espectacular. Tranquilo. No, Dios santo, que falta. Lleva tus perros. O miedo. Deja el hijo. Tengo 60 esmeraldas. No, sí, para eso los tengo. ¿Qué? ¿Quién te los dio? Nadie. Pasa, pasa un cuento. ¿Quién te los dio? ¿Quién te los dio? No, mentira. Necesito 20 nomás. Oye, ¿y si cerramos los ojos y nos dan 60 esmeraldas a cada uno? ¿Un stack a cada uno? Estaría cool, ¿no? Vale, hay que cerrar los ojos. Vale, vale. Hay que cerrar los ojos. Ok, ok. Cierro, cierro los ojos. Yo cierro los ojos. Cerramos los ojos. Cierro los ojos. ¡Oh, Dios mío! ¡Me cerrar los ojos, chicos! Qué good, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¡Oh, Dios mío! Ok, eh... Déjame, déjame. Se volvió mox. ¡Oh, Dios mío! Eh, nos deben dar un poquito más de esmeraldas así. Hay que ver abajo, chicos. Hay que ver abajo. ¡Oh, Dios mío! ¡El aldeándose! ¡El aldeándose! ¡Me dio un stack! ¡Es increíble! ¡Muchachos! ¡Lo lo logramos! De forma totalmente legal. Y me sobraron tres esmeraldas. Nada, me parece increíble. Prote 1, prote 2. Protección contra proyectiles y rompibilidad. Bueno, es algo. Yo me voy a llevar a una cama por si acaso muero y quiero aparecer al lado. ¡Vámonos! ¡Atención, chicos! ¡La primera prueba es tirarse! ¡Tengan fe! ¡Pérense dónde nos vamos a tirar! ¡Perrito! ¡Uy, buenas, Sori! ¡Dale, loco, dale, loco! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, loco! ¡A la mierda! ¡Eh, me están atacando tus perros! Ah, bien. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito. ¡Max! ¡Ey! ¡No lo hagas, oso! ¡Es un chiquitito! Tranquilícete. Tranquilice un chiquitito. Ya, ya, ya. Ya, ya lo tranquilicé. Tendré que ahogarlo. ¡Oye, es tu perro! Tranquilí... Tranqui, 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 tranqui. ¡Aquilo tu perro! ¿Qué? ¡Hijo de... Ay, mi tingue es increíble. Oigan, de todos mis perros solo sobrevivió a uno. Es increíble el mundo, ¿eh? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? 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 ¡Aquilo lo haga ruido, la concha de tu... Estoy quitando los spawners de guardia. Para que no aparezca ninguno. Ok, por acá, por acá, por acá. Véanme. ¡Mira, un logo de lavo! ¿No querías esto? Sí, pero cuando tenía diamantes. Ok, locochón, estás en la Ancient City ya. Sí, ya estoy acá. Haciendo 300. ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Aquilo corre! No, 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 no. Nada que corre. O sea, no corras literal. O sea, shiftea. Oigan, tienes coordenadas. Ok. 200 menos 2013. Ok. 200. No mames. Eh, Sony, creo que se molestó conmigo, ¿eh? Ahora sí, córrele, ahora sí, córrele. Córrele, córrele, córrele. Estoy enfateando a mí. Sí, sí, sí. Perdón. Fopeín. Lévame. ¡Cómico! ¡Oh! ¡Por detrás! ¿Por qué me pegas, pelotudo? Porque es divertido verte sufrir. Yo voy a poner mi spawn acá, por si acaso. Dale, chicos, está re tranqui. Ya estoy ahí en la puerta. ¡Oh! Corran, 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 corran. ¿Dónde es la puerta? ¿Dónde es la puerta? Eh, 280. No, sí. 200, 280 y 2.000. ¡Ni cagando! Te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Dónde, dónde estás? Te estoy viendo uno. Estoy viendo uno. Es Warren, es Warren, es Warren. ¿Dónde voy yo? ¿Y dónde estoy yo? Mierda, ahí viene el otro guarden. ¡Chicos! Los distraigo, los distraigo, los distraigo. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Todo por mis amigos, recuerden. Todo por mis amigos. No olvido lo que yo no aquí lo tengo. Me salvé, muchachos, me salvé. Ok, pasen cortes. Nada, morí, chicos. Morí, 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 morí. He muerto, he muerto, he muerto. De la forma más épica posible. ¡Ah! ¡Balita sea! Nadmin, ¿puedes tepear aquí las cosas? Ok, estoy con Swaring. ¿Aquí dónde estás? Aquí. ¡Oh, Icon! ¡Hijo de Dios! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No tengo nada, no tengo nada. Toma, toma, ponte eso, ponte eso, ponte eso. Ven, ven, ven. Ponte eso, ponte eso. Ok, escuchen. Les pasaron lo que necesitamos por MD. Ah, mira, me teperan a mis cosas. Poder del guión, increíble. Necesitamos tres fragmentos. Ahora si nos dieran visión nocturna de ocho minutos. Oye. ¡Mierda, mi cofre! ¡Oh, veo otro cofre, veo otro cofre! ¡Ve cofre, ve cofre! ¡Mazana de oro encantada, Gor! Aquí debe de estar, aquí debe de estar. ¡Dos mazanas de oro encantada! ¡La vendo! ¡Mierda, esto ya la había saqueado! ¡Alguien! Nice. ¿Cuál? Ok, lo tengo, lo tengo, 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 tengo. Con eso hacemos una asada. ¡Oh! Generar a ley, ya lo tengo. Después, debemos hacer un círculo de 16 velas. ¿Está en pacífico? Con cualquier material, con cualquier material. ¿Está en pacífico? A ver. El chaval me está diciendo que está en pacífico. Bueno, yo aquí tengo un montón de generadores. ¡Chical! ¡Ay, no está en pacífico! ¡No, no está en pacífico! ¡Chack, qué mierda hablar! ¡Hablan! ¡Ay, Diosito! No saben cómo esto me está poniendo. ¿Dónde está el portal? Dale. ¿Y qué hago con esto? Escuchen. Necesitamos hacer un círculo de 16 velas en 261 menos 44 mil 920. ¿Por qué justo ahí? 261. ¿Por qué viene? ¿Qué pasa? ¿Cómo que por qué? No mames. Adiós. Chack, díganme adiós. Chack, díganme adiós. Bueno, sí. El que va a decir adiós va a ser otro, ¿eh? ¡Eh, Aquino! Espérame, espérame. Me estoy ocupadito, hermano. ¡Aquino! ¡Bromita! Aquí justo donde estoy parado tenemos que hacer el círculo de velas. ¡Aquino, bromita! Es un hijo de puta. ¡Aquino, bromita! ¡Aléjalo de mí, tano! Se molestó. Se molestó con alguien. Se molestó con alguien, ¿eh? Ya se molestó con ustedes. Sí, sí. Le cayó tu flecha, loco. Suarin, le cayó tu flecha. Bye, bye, bye. Bueno, la muerte ha llegado. La muerte ha llegado por ti, Suarin. No hay de otra. ¿Te molestó, Suarin? Es lo bobo. Sí, lo bobo. Sí, por tu culpa. Lo cochón, eres uno. Lo cochón, lo cochón, lo cochón. Te molestó. Yo no fui. Te molestó porque no tuvo a todos sus amigos completos. Eso es lo que pasa. Dos horas de sube, ¿verdad? Loco, 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 loco. Tengo velas. Chicos, es justo donde estoy yo lo de las velas, ¿vale? Ah, eres... Ah, chucha, ok. ¿Ahí alrededor tuyo? Sí, a ver. Ese guarden, ese guarden... Ok. ¿A dónde, dónde, dónde? O sea, justo estoy en medio y que dos espacios... ¿Ahí? Viene el malo, viene el malo. Es alrededor, aquí no es alrededor. Suarin, 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 suarin. Que me ves, hijo de puta, ¿eh? Te molestó contigo, ¿eh? ¡Quítate! Que me ves, perro. Yo de ti correría. Bueno, ya que está concentrado en él, vamos... Vamos a por las velas. Acá, acá hay velas, acá hay velas. Ay, no veo ningún carajo. Pude oír, pude oír. Gutsi, te pego otra vez con ellos, porfa. Nada, nada, imposible, chicos. Están exponiendo guardens cada dos segundos. ¿Qué mierda tenía las velas? ¿Quién? Estoy agarrando, pero agarra tú también. No las veo. ¡Ahí viene! ¡Oh! Pero que hay velas. ¡Oh, aquí están! ¡Qué mierda! ¡No veo nada! Me salvé, me salvé, me salvé, me salvé. No sé cómo. No mames. Pues no va a trabajar. ¿Me te pean? Ya, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¡Invoco! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérenme, espérenme, espérenme. Me quiero ver eso, quiero ver eso. ¿Por qué tenés en este enojado conmigo? Espérenme, quiero ver eso. ¡Puta madre! ¿La guadaña tiene habilidad de TP? ¡Mira mis cosas! ¡La guadaña te hace TP! ¡Soy un estúpido! No me la creo. No te creo. Sí, 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 sí. Te hace TP, te hace TP. Chicos, si te hacemos un Keep Inventory insano. Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ok, tengo la guadaña. Mira, mira, mira esto, loco. Mira esto. Loco, mírame. Lo tipearon a Swaring. Loco, mírame. A ver, pésamela. No. Y ahora sí, ¿qué hacemos acá? Hombre, te voy a botar un mojo. Manten el pollo con la cabeza, dicen. Digo, con la zaga. Oh, mira. ¡A la mierda! ¿Qué pasa? De la nada salía un esto. Con el bote de cristal debes agarrar el alma. Tengo una botella de vidrio vacía. Ami, ¿no puedes poner otro pollo? Mira, se... ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Ahí está! ¿La agraste? Y la solté, creo. ¡Otro, otro pollo, otro pollo! ¡Otro pollo, otro pollo! ¡Cinco pollos! Salí como que la agarro, pero no se... No, le des... Es un clic nomás, dicen. Es un clic. ¡Otro pollo, otro pollo! No den clic. Ok, no den clic. No des clic, no des clic. ¡Ah, ya! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¿Click al suelo? Ok. ¡Oh! ¡No! La soltaste. ¿Cómo es esto? ¡Oh! ¡Mi huevo! ¡Dale! ¡Ah! ¡Uy, mierda! ¡Se está activando, se está activando! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Por fin funciona! ¡Aléjense, aléjense, 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 aléjense! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Oh, shit! ¡A la mierda! ¡Ahora, este verano, en IMAX y 4K! ¡Llega a tus cines! ¡A la mierda! ¡La película que todo el mundo estaba esperando! Yo quiero una foto, yo quiero una foto, sale ahí. Miniatura, miniatura. Espérate, le voy a tomar miniatura, espérate. ¡Puedo! ¡Alejense, estúpidas! ¡Hacé para atrás, acé para atrás! ¡Váyanse para atrás, váyanse para atrás! ¡Es mi momento de brillar! Gracias. Bueno, pues, para adentro, ¿no? ¿Cómo diría? ¡Adiós! ¿A ver? ¡Los están despejando! ¡A la mierda! ¿Dónde estamos? ¡A la mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A la mierda! ¡Bromita! ¿Qué fue? ¡Bromo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡No veo nada! ¡Estoy ciego! ¿Chicos? Se va a salir de aquí, que va a salir... ¡Que me estoy agarrando el culo! ¡Ay, soy yo, perdón! ¿Qué es eso? ¡A la bestia! ¡Baja, baja, cagón! ¡Uy, lo traspasó a la flecha! ¡Un cagón! Yo creo que es un cagón. ¡A la mierda! ¡Chicos! ¡Qué mierda! ¡Ahí es amistoso! ¡Pégale, pégale, pégale! Podemos contra él, podemos contra él. ¡A la mierda! ¡Ay, oigan, yo voy a los insectos! ¡Equipe Inventory! ¡Equipe Inventory! ¡No mames! ¡Me están persiguiendo, chicos! ¡Pero los podemos matar, estoy seguro! ¡No me dejan en paz! ¡A la mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Wither! ¡Ah, ya morí, morí, morí! ¡Equipe Inventory! ¡Ghostly! ¡No vamos a la mierda! ¡No veo nada! ¡Ah, ya lo vi! ¡No me dejan una idea! ¡What the fuck! ¡No veo una mierda, chicos! ¡Es horrible! ¡No veo nada! ¡Una antorcha! ¡El puto guarden volador! ¡Chicos, necesitan poner antorchas! ¡Y no se van a volver locos! ¡Llegó mi chaufra, chicos! ¡Te tepeo, te tepeo! ¡Ah, locochón! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa, Kino? ¡Cuéntame! ¡Qué bueno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, la mierda! ¡What the fuck! ¿Dónde? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Bueno, tengo para hacer otra más. ¡Toma! ¡El que lo agarre primero! ¡No! ¿Cómo se tepea? ¡Cuánto clic! ¡Pero... Yo quiero... ¡No mames, locochón! No la puedes spamear, no olvidé de esa parte. ¡Agua verde! ¿What? Estoy explorando. Acá hay velas negras. ¡Hay huevas! Vale, ¿qué vemos? Dale, hay que explorarlo. Hay que seguir aquí, ¿no? No, dejan de chingar esos tipos, ¿eh? Bueno, están atrás, ¿eh? Quiero sentir el ambiente de terror. Quiero sentirlo atrás de mí. ¡Dime, peba! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, Iván! De hecho, sí, podemos bajar. Hay un portal, creo. ¡Hijo de puta! ¿Cómo no te salió el waterdrop? ¡Porque se me activó la oscuridad, pelotudo! ¡Y no hay nada! ¡Golpeame, golpeame! ¡Oh, locochón! ¡Me morí también! ¡Me llegó tu oro, imbécil! No tiene... ¿Se grabó? ¿No tiene hitbox? Chicos, no tiene hitbox. ¡Vete a la verga! No se le puede matar a este. ¡Este tampoco tiene hitbox! Es una ilusión óptica. ¡A la mierda! ¡Qué culo! Esta dimensión. ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! Dejaron la gadaña, ¿eh? ¡No se puede! ¡No tiene hitbox! Dejaste la gadaña. Es suyo. No se puede matar. No tiene hitbox. No tiene hitbox. ¿Quieren seguir explorando o quieren ya darle lo insano? Hay que seguir explorando un ratito. Dicen que hay bosses. Hay dos jefes. Sí, sí, sí. Por eso les decía que si íbamos a los jefes de una vez o querían seguir explorando. ¿Vamos de una vez ya? Yo digo... Yo digo, yo, yo. Pero soy yo. Ya iré que sí ya, ¿eh? Ah, what the fuck. Por invocar a un jefe es otra vez así. ¡A la bestia! ¡A la mierda! Ok, valió verga. Valió verga. ¡Mierda, pierda! ¿Por qué no estamos muriendo? Esto valió verga. Esto está valiendo verga. Estoy loco. Estoy loco. La cochon, empieza a hablar otro idioma. ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosa? Había salido otra desinvocación. ¡Ah, ahí está! Miren, miren, miren. Es un idioma extraño. Descifralo, descifralo. ¿Qué pasa? Dice... Según los cientos... Ajá. Vale. ¡Sáquense los penes! ¡Sáquense los penes todos! ¡Vamos! ¡Háganlo! ¡Sáquense los! Yo creo que sí, sí. Ahí me sale. Penicilina. ¡A la mierda! Es shifteando, muchachos. ¡A la mierda! Qué buen efecto. What the fuck. Ok, nos tepearon. De la verga. ¿Qué me pega? ¡Ay, no! ¿Lo cojó? Bueno. Estos estúpidos. ¿No se mueren? ¡Jujú! Ah. Está muy difícil este mod. No le entiendo. O sea, está bueno, pero... Era para estudiarlo antes, o no era para que... ¿Sabes? Oigan, yo no veo nada, eh. ¡Mi portal! ¡A la mierda! ¿Ya les ponearon? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Oh, qué fácil esquivar. ¿Qué pasa, estúpido? ¿Tienes miedo? ¡No tiene hipos, chicos! ¡A la mierda! ¡Esponesta, lactitas! Tomame. Bueno, se olvidaron que estaron en mangas. ¡Ay, cabrón! ¡Mégale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿A dónde? ¡No tiene hitbox! ¡Sí, sí, sí! ¡A la mierda! ¡He muerto! ¡A la mierda! ¡Viene el otro, viene el otro! ¡No importa, no importa! ¡No me lo pones! ¡Ya me puedo pegar, ya me puedo pegar! ¡Eléjense, eléjense, eléjense, eléjense! ¡Joder! ¿Qué? Un boss del desafío tiene que botar esa laquita del cielo, por favor. Sería genial, güey. ¡Ya bajó, ya bajó, ya bajó! ¡Dale, dale, dale, rápido, rápido, rápido! ¡Baja mucha vida! Hay que alejarlos, hay que alejarlos, no vamos a poderlo así. ¡Volpelo, golpelo! Espera, espera, que pegue. Ok, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vámonos. Ok. Alejamos enseguida. Aléjate, 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 aléjate. ¡No! ¡Mierda, se regresó! ¡Ahí viene, aquello! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mierda lo que baja! ¡Ya casi, ya casi! ¡Bien! ¡Se murió! ¡Se lo clavó, se lo clavó! ¡Es mío! ¡Claro, P! ¿Qué digo, qué digo, qué digo, qué digo? ¡Claro, P! Voy a charlar. ¡I have finally found you! ¡I will hear promiseful rub! ¡Wow! ¡Bueno, ha estado got! Falta otro, dicen. Un Pepe insano en el cocheón con esto. ¡Vente, Pepe! ¡Mierda, no tengo manzanas! ¿Dónde están? ¡No! ¡Se muere aquí, no! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué es eso? ¡Este es el otro! ¡No, ya no, ya! ¡En estas cosas yo ya no le entro! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un serpiente, man! ¡Fua! ¡Ay, aparece en el otro lado! ¡What the fuck! ¡Chicos, esto está mal! ¡Su mierda! ¡Oye, qué buen modo, eh! ¡Qué buen modo, hermano! ¡Está muy bueno! ¡Es Sherlock Holmes! ¡Digo, Sherlock... ¡Shen... ¡Shen! ¡Shenlong, Shenlong! ¡Golpéalo, golpéalo, golpéalo! ¡Ahí luego, ahí luego, ahí luego! ¡Pendejo! Ahora va a poner luz No tengo nada Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar ¿Y cómo pegas? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡What the fuck! ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué es eso? ¡Más, está muy complicado! ¡Es con flechas! ¡Es con flechas! ¿A la cabeza o a dónde? ¡Mierda, eh! ¡Qué madre, güey! Hermana, los sonidos son geniales ¡Están muy cool, mamá! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Síganle, síganle! ¡Síganle, síganle, síganle! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esto es como lo del dragón! ¡A la mierda, la mierda, la mierda, la mierda! ¡Es insanazo, güey! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah, su madre! ¡What the fuck! ¡Pero está refullado, güey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Su habilidad! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda, no, no! ¡Mierda, no! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Dale, denle, denle, denle otra vez! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡Qué susto, güeyón! ¡Mierda! ¡Pero es que... ¡Le quedan dos barritas, dos barritas! ¡Uf! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Bien! ¡Uy! ¡Buena! ¡Qué buen boycott! ¡A la mierda, Serpent! ¡Miedo! ¡Lo logramos! ¡Matamos a los dos bosses, chicos! ¡Bien! Muy chévere el mod, la verdad, muy cool, increíble. Ni de broma se pasa en survival, es muy OP. Pero, oye, Farfa y ellos lo pasaron así, insano. Farfa, sí, lo pasaron en survival. Supongo que sí, claro. ¡A la mierda! ¿Y con él lo vamos a enfrentar mañana? Viéndose cómo... ¿Cómo de qué trata el mod? También Sony nos tira acá y dice... No, no, literalmente dijo, no sé de qué trata. Y dije, ok, Farfa lo hizo así, lo va a hacer así yo también. Claro. ¡Dan dos libros, dan dos libros! Almita, 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 almita. El alma de locochón, locochón. Tu alma está acá, locochón. Mira, mira. Mira, mira, aquí está tu alma. ¿Quieres verla? A ver. Mira. Bueno. ¡Nos vamos! ¡Gracias, Lucis! No, muy bien. No largamos. Hola. ¿Amigo? ¿No? Amigo no. Amigo sí. Estudio. Bueno, muy bien. ¡Gracias!